La fotografía es una forma de inmortalizar a las personas, a las cosas, a las situaciones. Y en el periodismo, pues, eso es la fotografía para mí. Dejar una evidencia sobre un acto, sobre una persona, sobre un sentimiento, sobre algo en este mundo. Cuando cumplí cinco años, poco después, hicimos un viaje familiar. Fue el último viaje que tuve con mi abuelo, porque mi abuelo murió unos dos, tres meses después, no me acuerdo. Y mi mamá llevaba una cámara, una Olympus. Y pues mi mamá me tomó varias fotos a mí portando esa cámara. O sea, me la colgó, me puso unos lentes de sol y luego me tomó varias fotografías. Yo colgaba, o sea, con la cámara colgada. Entonces, de cierta forma, ese es el primer recuerdo que tengo con una cámara fotográfica. A mí en lo particular, lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta tomar, es el retrato. Yo creo que para mí, creo que es la parte más complicada de la fotografía y la más poética. No cualquiera puede hacer retrato. Hacer retrato es complicado. Muchos dicen, ay, si nada más te pones, le tomas la carita a una persona y ya es un retrato. No, no, no. Un retrato es la persona retratada tiene que estar participando contigo. Es como un intercambio. Hacer que las personas se abran con ella. Eres como un psicólogo. Eres como alguien en quien ellos confían y se enseñan como son. Tú como fotógrafo de prensa tienes que estar presente en las situaciones, ¿no? Y pues en realidad eso es el fotoperiodismo, es informar por medio de imágenes lo que una nota periodística respalda o tú respaldas lo que dice la nota periodística. Y ahorita estamos en una época en la cual los seres humanos somos muy visuales. De hecho, somos más visuales que lectores. O sea, que el cine, la televisión. La mayoría de los lectores, antes que leer la nota, o si es que lee la nota, o nada más lee el encabezado y el lead, lo que es el primer parrafito. Entonces, siempre se van sobre la foto. Siempre. Y leen el pie de foto. Y con eso ya se empapan de la información sin necesidad de haberle directo de la información completa. Yo creo que es complicado, pero uno como fotoperiodista tiene que lograr eso, ¿no? Tiene que lograr que la fotografía enmarque lo que es la información que se necesita decir. Pues hay muchísimos fotógrafos que realmente me inspiran. Pero creo que por el cual me dedico a esto es por un fotógrafo de la National Geographic, de hecho. Que se llama Steve McCurry. Él hace retrato. Y de hecho, él fue el que tomó la fotografía que salió en el 84 una deportada de una niña afgana en un campo de concentración. Aparte de esa, tiene muy buen trabajo. Entonces, creo que él fue una de mis inspiraciones. La fotografía sí puede considerarse un arte y por lo tanto, el fotógrafo es un artista. Puedes llevar la fotografía más allá por medio de símbolos, ¿no? O sea, incluir un mensaje en esa fotografía personal. Entonces, de cierta forma, pues la fotografía es harta, ¿no? Técnicamente hablando, una fotografía buena tiene que llevar buena composición, buena iluminación, bien distribuidos los elementos, los tercios de la ley ahora, bla, 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 bla. Pero hay excepciones muy grandes donde la misma fotografía se contradice. Bueno, a veces la fotografía es buena, simple y sencillamente por el hecho al que estás fotografiando. Bueno, hablando específicamente ya en la fotografía periodística. Por ejemplo, si tú tomas un retrato de una chica normalista, ahorita con la de Ayotzinapa, y entonces ella sale con la mano alzada y así gritando, pero sale un poco cortada de la cara, o sea, sale un poco, o sea, sale mal encuadrada, pero de repente te das cuenta que en la fotografía aparece la bandera de México ondeando su telefono. Entonces, ahí es cuando dices, sí, la foto está técnicamente equivocada, pero es una buena foto y es publicable porque trae un mensaje implícito. Aguascalientes es una ciudad con alma de pueblo. Aguascalientes todavía no está preparado para muchas cosas. Entonces, realmente el trabajo del periodista, y más enfocándote a la fotoperiodista, está muy menospreciado en Aguascalientes, muy, muy menospreciado. Porque aquí todo se mueve a base de boletines de prensa, de información que el gobernador quiere. Entonces, realmente es como un círculo vicioso en el cual no hay apertura para muchas cosas, incluyendo el fotoperiodismo. Aquí todavía no hay una gran apertura para los medios digitales, como ustedes mismos lo sabrán. O sea, todos siguen en el pasado, el pasado, el pasado. Pero realmente, ¿quién lee los periódicos? ¿Quién lee las revistas? O sea, ya un sector muy bajo de la población. Y aquí en Aguascalientes el periodismo está muy menospreciado, la fotografía periodística está muy menospreciada. Deberían de realmente valorar lo que es una buena foto con una buena carga de información. Que no nomás existen los boletines, que no nomás existen lo que dicen unas personas. Realmente, ahorita somos seres visuales, no tan lectores, somos muy visuales. Cierto que es una buena apuesta a los medios digitales también.